¿Qué es el concurso de la Liga FA? A cualquier sitio de Andalucía, o sea que puede participar cualquier jinete andaluz y en fin, entonces esto le da cierta sustancia más que otros años hemos tenido, con lo cual le hemos hecho un pequeño avance. Si bien este año, a falta de las últimas inscripciones, que quedan un poco de tiempo, todavía no sabemos si vendrán jinetes de fuera, siendo el primer año un poquito complicado, pero si contamos, por ejemplo, hemos conseguido que al ser territorial, pues contemos con la presencia de los clubes más fuertes que hay aquí en la provincia, como es tanto el PIR, como Grañena, como algún club de Baeza, y contemos con la participación, por ejemplo, de María José de la Chica, que es campeona andaluza, haciendo una prueba de San Jorge, que es un nivel bastante importante. Y por lo demás, bueno, pues esto es el concurso que se hace este año, en esta categoría, creemos que llegaremos casi a cerca de los 60 jinetes y más de 40 caballos, eso también da mucha importancia al tipo de torneo, y en fin, poco más, nuestros jinetes de aquí, bueno, pues nada, esperamos que los jinetes jóvenes de nuestro club hagan un buen papel, para eso lo estamos preparando, para eso se están preparando, hombre, y compiten en casa, esperemos que tengan unos buenos resultados. Y poco más sobre eso, bueno, ya más que nada, pues también, pues sobre todo agradecer tanto a Macarena García por Deportes, todo lo que ha hecho, en fin, con respecto a nuestro club y con nuestra gente de allí, de nuestros socios y jinetes, para el tema de la realización de este concurso, todo el apoyo que nos ha dado a través de Deportes. Y también, pues, en fin, en la parte de Joaquín Robles, en obra, Juan Sánchez, por la Policía y Protección Civil, que también nos ayudan, y ya está, y bueno, generar al ayuntamiento que el tercer año que cuentamos está con nosotros. Juan Miguel, presidente, este club, este año se celebra la tercera edición del torneo Ayuntamiento de Linares de Doma Clásica, que en esta ocasión, y tal y como él ha dicho, tiene carácter oficial por esa inclusión en la Liga de la Federación Andaluza de Ípica, que yo creo que esa inclusión se ha debido a, o está motivada porque, de alguna manera, la Federación ha querido reconocer la labor organizativa y el continuo esfuerzo que día tras día este club viene realizando, personificado, claro, en la persona de Juan Miguel, que está aquí como presidente, y también en Ana María, aunque ella está aquí en este momento y no hace ninguna intervención, pero yo también creo que es importante destacar la labor que ella realiza y que ahora después también concretaré un poco más. decir que desde el ayuntamiento y, en concreto, desde la Conlencia Calía de Deportes queremos felicitar al club, al Club Deportivo Hípico Alianza, por mantener vivo este torneo, siendo ya un torneo de referencia y por su continua difusión de la hípica en nuestra provincia. Queremos animarlo, animarlo porque en algún momento las fuerzas pueden flaquear, porque efectivamente no todas las puertas a las que uno llama se abren y todas se pueden abrir en la misma medida, ni todo el mundo puede colaborar igual y no es por falta de voluntad, seguramente por falta real de recursos debido a la situación que estamos atravesando, pero aún así yo creo que es importante mantener este tipo de actividades. Así que yo desde aquí, desde la Concejalía de Deportes, que en esta ocasión me toca representar, pues tenderle nuestra mano y siempre en la medida de nuestras posibilidades podrán contar con ese apoyo. Como digo, que sigan, animarles para que sigan fomentando esas prácticas deportivas y también quería hacer una mención especial a la labor humana, social y profesional que están realizando, que en eso tiene mucho que ver Ana María y por eso yo quería que ella se sentara y que estuviera también aquí con los programas especiales de terapéutica o equinoterapia que desarrollan con personas con alguna discapacidad, detectándose en los resultados de las oportunas evaluaciones, la mejoría en las funciones psicomotrices y en definitiva en la calidad de vida de las personas a las que nos estamos refiriendo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los evaluadores de estos chavales y de estas chavalas que realmente este método funciona. Así que algo que yo creo que a lo mejor es desconocido para mucha gente, pero que además de ese torneo importantísimo que este fin de semana se celebra el domingo, pues yo también quería decir que este club se dedica a estas otras cosas tan estupendas. Así que pues nada, como he dicho, brindándoles el apoyo en la medida de lo posible, felicitarles por el trabajo, por el esfuerzo y por conseguir haber sido incluido en esa liga de la Federación Andalucía de ILCA, que como yo digo, repito, como premio al esfuerzo y al trabajo bien hecho.